¡Muy buenas a todos, familia! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Vamos a hacer tiraditas de suscriptores por Shogun o por Yoimiya. Vamos a ver a por quién van hoy nuestros invitados, nuestros suscriptores. Obviamente, les deseo muchísima suerte. Así que, bueno, vamos a ver también esa gente, a ver si alguno va a ballenear y pretende sacar a Chevreuse C6, que eso ya es un poco locura. Yo lo he intentado, ya lo sabéis, y me he comido una Chevreuse C0 bien bonita con 90 tiradas. Pero bueno, vamos a comenzar y pasa al primer invitado de At, o primera invitada. Buenas noches, Gaona. Preparados, listos, bélicos. ¿Bélicos? Por Shogun. Shogun C2, ya tengo C0. Y pues, ahorita déjame te streameo para que vean la cantidad de deseos. Puedo proceder a... Sí, 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 dale, 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 que veamos. ¿Qué llevas? ¿Mucho ahorrado o...? No, es más que nada ahorro. A ver, no voy a mentir aquí diciendo que soy free to play porque no lo soy. Compro pase eventualmente, compro bendición lunar, pero definitivamente no he comprado por lo menos ningún pack de los grandes recientemente. Aquí se ve el stream bien. ¿Pero compras en Eneva tus bendys a partir de ahora o qué? A partir de ahora lo haré. ¡Grande, ahí te veo! Pero casi no, sí. Usar en Eneva, efectivamente. Entonces, me dices que tienes 446 solo con pase y bendición. Solamente con eso, 446 más un Pity en 30, que es el de personaje, más un Pity en 62, que es el de armas, para un total de 538 deseos. Bueno, el escaramuji no te gusta para un futuro sacarlo. Sí, me sobran las protos, sí, pero se viene la preservadora, se viene Clorinde, se viene Arlequino… Te gustan las momis, ¿no? Dale caña, te deseo mucha suerte y de camino te sirve algo del banner aparte. El banner es muy bueno, pero quizá ya lo tienes… Bueno, todo no creo, ¿no? Chevrolet no creo que la tengas. Nada más Chevrolet, la única que me… O sea, a ver, si sale que bien, si no, tampoco me afecta. Bueno, pero si sale C6, got, ¿no? Para probar ahí combos con Raiden, ¿no? Vale, vale, vale. Pues dale caña. Muchísima suerte. Empezamos. Y yo creo que tendrás suerte, porque yo hoy he tenido muy mala suerte. Ojalá sea así. Empezamos. Este ya es 40. Cuidado, 7-8, la caleado. ¡Ahí está! La caleó. ¡Oh! ¡Puto Kiki, no! ¡Cabrón! ¡Ah! Es la primera Kiki de esta cuenta. Así que, o sea, a ver, no voy a decir que estoy feliz. No, no, no. Definitivamente no estoy feliz. Estoy triste. Pero bueno, empezamos. Speedy 0 otra vez. Espera, espera. ¿Qué edad recuperas? ¡Hostias! Bueno, algo bueno. Buena tirada de 4, ¿eh? Bueno, voy a tirar la multi. Esta fue 70. Sí. Ahora sí, aquí debería salir. La multi da buena suerte. Seguro que te sale Shogun ahora. Créeme. A ver. Saltamos. ¿Ves? Ok. Seguro que ocupábamos. Vamos por la C2. Está claro que… Venga, va. Ahora la C2 prontito. Prontito la C2. Esperemos que sí. Ok. Creo que ya sería esta. Sí, 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 sí. Sí, 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 por favor. Crucen los dedos, gente. Crucen los dedos. Crucen los dedos. Estoy cruzándome. Me cuesta cruzar, ¿eh? ¡No puede ser! Me voy. A ver. No tenía ni una sola kiki. Y ahora hemos ido kikiados. A ver, espera. Enséñame los personajes, por favor. Aquí está, hasta abajo. Hostia. No la tenía. No tenía ninguna. Ya la tiene dos. O sea, no una, sino dos. Lo siento, ¿eh? Yo creo que… No, no pasa nada. Yo creo que el universo hoy está obrando de forma negativa, ¿no? Seguramente he hecho cosas malas. Pero mira, quiero creer que va a venir pronto. Ya está, ya, por favor, lloverse, ya. Ya, 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 va. Bueno, ya. Creo que ha sido piti un poco antes. No sé qué piti ha sido. Creo que ha sido como 60. Madre mía, lo que ha costado la show. Pero mira. Vamos a saltar. Vamos rápido a activársela. No tardamos nada. Activamos. Y ya que está, pues la triple coronamos. ¡Olé! Ahí está. Y ahora sí. Como mencioné… Todo preparado, ¿eh? El piti de arma está en 62. Ya elegimos la senda. Aquí no nos tardamos más de lo que debemos. No, no, no. 62. Ahora 72. Ya está, ya está. Aquí. Aquí. Aquí está la cegadora. Por favor. Por favor. Tú piensa una cosa, pero no sigas. Tú piensa una cosa. Aquí no puede salir Kiki, ¿vale? Aquí no puede salir Kiki. Pero te podía salir el arco de Joimiya. ¿Tienes a Joimiya, por lo menos? Yep. ¿Y tienes su arma? No. Pero, mira, vamos a ver. Joimiya ha pillado sin querer, ¿eh? ¿Me desequilibra el daño crítico? Digo, la probabilidad, pero bueno. Ya, eso lo arreglas luego. ¿Salgo de la llamada y sigues tirando tú solo o qué? Voy a intentar una última, mira. Ya. Unas últimas. Ya estoy dispuesto a pronto pagar, gracias a Neva, un paquete grande. Recuerden, en Neva. Espera. Ya, aquí debe ser. Ahí está, ahí está, ahí está. Por favor, por favor, por favor. Olloverso. Ortoverso. Por favor. Por favor. No puede ser. Doble, doble, por favor, para salvar algo, para salvar algo. Por favor, Dios mío, Dios mío. Tú, estamos viendo la peor… No, no, no. Esta es la peor situación posible. Tienes tiradas de chapas, tienes como 40 tiradas de chapas. Ya. Ya. Mira, con esto llegamos. Ha sido la peor situación posible. ¿La peor? Dios me ha abandonado. Dios me ha abandonado. Dos kikis, nos hemos ido todo el rato al piti. Ya, ya, potero chap. La pregunta es, ¿pa' quién coño más le vas a poner ese arco? Ataques básicos. Yo creo que nadie. Sí, creo que nadie. Refínalo. Ahí está, amigo. Nos quedamos más secos que nada. Podemos ya comprar esto. Ya tenemos mucho polvo, ya no vamos a tener falta de polvo en mucho tiempo. Ojalá pudiese decir lo mismo de mi vida sexual. Pero bueno. Al menos tú te lo tomas con humor, ¿no? Ah, claro. 61 tiradas. ¿Qué es lo próximo que querías? La preservadora de nubes. Tú lo has dicho, quería. Querías. Bueno, ahora necesitas como mucha suerte, ¿no? Sí, viene la preservadora. Viene Clorinde, que Clorinde me encanta, sobre todo su actriz de voz. Viene Arlequino en algún punto también. Entonces, hemos sido kikiados. Comparto tu dolor. Gente del stream, gente del vídeo YouTube, por favor, pongan una velita o algo cuando se vayan a dormir. Sí, gracias. Por nuestro amigo, ¿vale? Pray for him. Amigo, al menos disfruta tu Shogun, ¿eh? Que vale su peso en oro. Nada más quiero decir un saludo para los Bukis, que la sigan cotargando, y un saludo para el Pepe, que es un miserable por no pasarse el abismo. Gracias. ¡Uh! El Pepe. Venga, que vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Buen día, buenas tiradas. Adiós. Igualmente, chao. Siguiente. El Adrián. Buenas, buenas, buenas. El Adrián, mira, me he tanqueado yo la mala suerte y nuestro amigo. Sí, 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 lo noté, lo noté. Pues te comento la situación. Yo también entro en el cliché de tener a la Shogun C0 y querer la C2, ¿no? Entonces, pues he estado ahorrando un rato y pues tengo 315 deseos más como 20 de Pipi. Nomás que hace mucho que no tiro y no se ve a caer la cosa, ¿no? ¡Ostras! Sí que hace mucho que no tiras, sí. Sí, me va muy bien. Que no creo. Que no creo. Me voy a pensar tirar al arma, pero la verdad no creo. Yo creo que nomás la sé dos. Vale, vale. Porque luego quiero al Neuilet y esas cosas, ¿no? Vale, vale, vale. Pues oye, te deseo mucha suerte. Por lo menos, mira, con que tengas un poco más de suerte que nuestro compañero anterior, yo creo que vas bien, ¿no? Sí, sí. Sí la hago, sí la hago. Vale, pues dale caña. ¿Te imaginas doble Shogun en la primera multi? Así sí me la pienso, así sí me la pienso. Ahí está. Cuidado. Ahí está. Ya salió, ya salió la... Es mi vieja, es mi vieja. Así sí sabes. La vieja. Cuidao. Que viene la vieja. No quiero mirar, no miro. Tú dale, yo no miro. No, madre. Ni modo, ni modo. ¿Qué está pasando? Ni modo, ni modo. Mira, mira, mira. Estoy tranquilo, yo nervioso. Tirada 10. Tirada 10, tirada 10. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Con que no me salga Tignari, estoy feliz. Bueno, ahora no puede salir Tignari, que yo sepa. Bueno, con una doble multicuid, o sea, una doble, un doble cinco estrellas, podría ser un Tignari. Pero sería un regalo eso. Bueno, sí, ¿no? Hombre, si es una doble, si es un doble legendario, pues está bien. Ahí está, la C1. Ahí está, mi vieja. Ahí. Ahí llegó la vieja. Ahora, dejar de mofar, chat. Dejar de mofar. Tú tranquilo, tú tranquilo. Tú déjalo. Mira, 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 mira. Uy. ¿Estás? Y vuelve a llegar. Bien asegurado. Sí, sí, sí. Ahí está. Mira, mira, mira. Y me sale doble ya para garantizar a Neuville. ¿No? Yo digo, tarea bien. No, no, no. Ni modo. Ni modo, no, no, no. Ni modo. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Ni modo. De pity en pity te sale Kiki o que Kingi. Tú tranquilo, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno, es la siguiente, es la siguiente. Ya los voy a skipear. O lloverse recaudando antes del aniversario chino. Increíble. Pues oye, creo que el arma no, ¿no? Ahí está. El arma creo que no llega hoy, ¿eh? Ahí está, obligado. Creo que no, pero mira. A ver, doble legendario para asegurar el siguiente pity o algo. Danos una alegría o algo, lloverse. Una. ¿No? Una, una. ¿No? Una. No nos dan ni la gracia ni un paso de agua. No, ni modo. A ver, vamos a tirarle nomás una single, a ver. Nomás a ver qué pasa. Pues nada. ¿Qué va a pasar? Pues nada. Escúchame. ¿Tú piensas que tu mala suerte en algún lugar del mundo es buena suerte de alguien? A ver, esperemos. Esperemos que para los siguientes ya les toque algo maldicente, ¿no? La verdad que está siendo un poco triste, ¿eh? Creo que estas son las tiras de subs más tristes hasta la fecha, ¿eh? Pues muchas gracias por compartir tus ahorros de media vida en Genshin. Muchas gracias, muchas gracias. Y que disfrutes a Shogun, obviamente, ¿vale? Un saludo, un saludo a Emilio, a Chuy y mi hermano. Vale, un saludito. Oye, que vaya bien. Un saludo, un saludo. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Hulldrecker! Eh, 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 eh. ¿Qué pasó, wechito? ¿Qué pasó, Drecker? ¿Cómo vas? Oye, tienes tú más suerte, ¿no? Tienes más suerte, ¿no? ¡A huevo, compadre! ¡Eh, puto! Estoy con la cerveza. ¡Gusta, compadre! ¡Oh, compadre! Conozco a este tipo. Eres el de las tiradas del Tanaka, ¿no? ¡Ah, Tana! Así es, compadre. ¡Mucho gusto! ¡Es un honor! ¡No, mames! El honor es mío, ¿eh? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelo, ven acá! ¡No, tú no! ¡Perdijo! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón! Estoy hablando con David. ¡Perdón! Un momento. ¡Un momento, compadre! ¡Ostras! ¿Ya se ve? ¿Ahora sí? Le tienes el filtro de envidia, ¿no? Pues sí, te quito los consejos, compadre. ¿Tú lo sugeriste? No, sí, sí. Yo lo sugerí. Como en Eva también lo sugerí. Bueno, gente. En Eva todo es muy barato. Créanme. Yo lo hice. Y no, no me pagó puto para decirlo. Y no veo que lo haga. Págame, cabrón. No, 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 no. Yo te doy buena suerte. No solo yo, sino yo y los dos anteriores suscriptores hemos generado toda la mala suerte del mundo para que ahora tú tengas buena suerte. O eso espero, o eso deseo. ¿Qué nos traes? ¿Cómo no, compadre? ¿Qué nos has preparado? Pues mira, compadre. Voy por la pirotécnica. Voy por la tracuente. ¡Vamos, compadre! No me lo esperaba, ¿eh? Joimiya, enjoyer. ¡A huevo! Pues ya le equipé tres veces. Yo creo que ya... Ya le toca. ¡A pallera! Ya le toca. Ya le toca. ¡A pallera! Y además, estoy en mi puerto Jarlockho. ¡Estoy en Veracruz! ¡Garochos! ¡Arriba! ¡Esto es el puerto Jarlockho, compadre! ¡Arriba! ¡Arriba Veracruz, compadre! Y como dice el baile costeño. Ay... ¡Arremangale, poala! Arremangale, poala ¡Arremangale, poala! Arremangale, poala ¡Arremangale, poala! Así... Arremangale, poala ¡Sí! Arremangale, poala ¡No! Arremangale, arremangale, arremangale Ay, ay Dios ¿Cómo es que Cata de eso? No mames Uy, ya, ya Me va a dar un síncope Ay, perdón Compadre, traiga la buena suerte, la necesitamos Hoy es un día donde te necesitamos Así que Sí, gente, buena suerte para todos O sea, no manches, he visto Tanta, como perdieron Con el puto Kiki, no mames No mames, eso me dolió, dije, bueno Pues esta vez vengo con todo, vengo con toda La energía, compadre, muy bien Es hora del ritual mexicano Una mano en el corazón Y otra en el ratón, con fe Todo se puede Y si no se puede, pues valió verga Porque yo no sé qué, yo no podría decir Nada más, si no, en Eva Si no se puede, en Eva Exacto, compadre, en Eva Dale, dámela Muy bien Dámela, empezamos la 10 Era Qué tirada más Claro, se me ha ido con tanto espectáculo Yo no sé, qué tirada más No tengo ni idea A ver Eh, compadre, muy bien Muy bien, vamos con la 7 Dámela Vamos ¡Eh, una favorita! ¡Sí! Se le trae usted el hebra Había, ¿sí? Ah, caray Yo lo sabía A ver Dámela ¡Eh, otra sala! Bueno La sala viene de 6 ya, eh Yo creo que está nada, eh Oye, y vas a por Yoymiya Pero solo a Yoymiya O buscas más No, solo a Yoymiya, compadre Ya es todo Yo quiero agarrarme por la bayoneta Madre mía Madre mía Ah, vale, 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 vale Madre mía Mira, dámela La bayoneta ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eh, eh! Ven, carabési Ven, carabési Ven, carabési Ven, carabési ¡Ah! Era Dámela ¡Eh! ¿Qué es esto? Verga Vamos Tienes que venir Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Yo, Yoymiya ¡Dámela! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, Yoymiya! Verga No puede ser ¡Eh, un baño! Verga Yo no Pero el Bennett Lo deberías tener C6 ya, ¿no? No, tengo C3 No, C2, compadre ¡Ostras! ¡Dámela! ¡Un último acorde! ¡Sí! Verga ¡Yoy! Genshin Impact Ahora sí, ahora sí Ahora ya es obligatorio Creo que es el pity ya Creo que es el pity ¡Ahí sí! ¡A ver! ¡No! ¡Marcelo! 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 ¡Esa no es la palanca! ¿Cómo? Agarrate con un ocelo ¿Verdad? 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 ¿Verdad así? Oye Espera ¿Eh? ¡Sí! No quiero decir nada Que la bufo ¡Dale! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Levanta las manos! ¡No! Las manos, pentejo A ver ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Espera mucho! ¡Nadie va a tirar por ti! ¡Te lo aseguro! ¡Hija de la chingada! ¡Dios mío! Bueno, tal vez no sea buena silla ¡Por favor! ¡Venga! ¡Ay! ¡Verga! ¡Por favor! ¡Nadie va a tirar por ti! ¡No! ¡Me la echó puta verga! ¡Ya me dijo! ¡Aquí tal vez venga la c... ¡Aquí una vez! No, pero es mommy Es mommy por lo menos Ah, pero ya la tenías No, no me quejo No me quejo Ya va A la madre No, es mala señal Ya es ¿Qué es C4? No No, no me hagan ¡Ay, no mames! ¡Eh! Ahora es support Ahora es support Del Scaramucci Del Chiao Claro, porque baja la resistencia a Nemo Ahora pega más el Chiao Y el Scaramucci Y la bayoneta Cuando salga ¡Oh, oh! Esa no me la sabía Bueno ¡Ay, doscientos! Esto ya no me gusta ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Ven, Caramessi! ¡Ven, Caramessi! ¡Ven, Caramessi! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un cabe! El cabe El cabe se ha llevado Los pitis ganados Del día de hoy Ya te lo digo ¡Eh! ¡Dámela! Oye, pero ya llevo la Chiro Con todo ¡Eh! ¡Dámela! ¡Eh! ¡Oh! ¡A huevo! ¡Ay, verga! ¡Ay, vamos! ¡Dámela! ¿Qué me la ves? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Sinfonía de los vevedores! ¡Sí! ¡A usted! ¡Ven, verga! ¡Ven, verga! ¿Cómo disfruta? Los con estrellas Potentes ¡Ah, hue! ¡Pues sí! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Eh! ¡Compidio! Bueno, bueno, bueno Te vas a sacar todo C6 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ay! Pues el venito C6 me da miedo ¡Compadre! ¡No mames! A ver Dale Bueno A día de hoy Aún funciona ¡Ay, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ya me está, nena! ¡Ay, ay! ¡Salta! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tómala! ¿Cómo la ves? Ya está, ya está C7 ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Es cierto! Verga A ver ¡Dámela! ¡Ahora sí! ¡Ya llegué! ¡Pinche vieja! Te estoy tirando Deberías de agradecerme ¡No hay va a tirar por ti! ¡Verga! ¡Verga! ¡Eh! ¡Uh! Ver en C6 ¡Ómbala! Ver en C6 ¡Ay, no! ¡Ay, no me digas eso! ¡No! ¡No me digas eso! Sí, 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 es ver en C6 ¡Confía! ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí ¡Espera! ¡Ay, Dios! Sigue en C6 ¡Sí! ¡No! 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 Ahora tienes una elección a tomar O subes la C6 O te quedas con el puntito rojo Toda tu vida Dios mío Te estás pagando ¡Compadre! ¿Qué hago, Marcelo? No, nada ¡Pollas! ¡Dale! ¡Dámela! ¡Ahora sí! ¡Dame! ¡Una verga, me dio! Te falta la C6 De Chevrolet ¿Ves? Ahí está Uy, se perdió el micro Te perdí ¡Ay! Te recuperé ¡Ay! Ya me recuperó ¡Ya me ganó! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Y por fin! ¡Verga! ¡Ay! Solo te aviso Que nadie va a tirar por ti Hija de la chingada Nadie va a tirar por ti Bueno, yo sí Yo he tirado Yo también he tirado Y a mí me ha hecho perder El asegurado ¡Ay! ¡Ay! ¡Mío! ¡Ay! ¡Un segmento! ¡Sí! ¡Ay, verga! ¡Ay, ya! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tá! ¡Hija de la chingada! ¡Ay, ya! ¡Por eso nadie te va a tirar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te imaginas una doble? Eso ya sería Mucho El pilla asegurado ya Para la siguiente Pero eso El próximo sueño El próximo sueño Conseguiste a Yoimilla Por fin Costó Pero Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal De hecho Tengo de gallas de Paimon Así que ¡Ah, mira! ¡Ah, pura vez! Solo 10 Solo 11 Bueno Algo es peor Es nada Y pues para la... Es que ha sacado muchos dupes Y cuando sacas dupes Solo te dan dos chapas Sí ¡Ay! ¡Ay! Me siento mal Pero bueno Volver a las 200 Para ir por la bayoneta Y... Ah, la máquina Pero es que está el... El BN6 Ya me da miedo esto Esto me da miedo ¡Ay! Tengo el clean aquí Tengo la... Tengo el dedo ¡Ah! Fuego y coraje ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Marcelo, agármela! ¡No, eso no! ¡Ah! ¡La ve! ¡Olé! Vamos ahí Sin miedo Me dolió Claro que sí Claro que sí Sin miedo, hombre Muchas gracias Por traer Un poquito de risas A este día tan triste De tiradas Porque el día Ya ves como es ¿No? O sea Aquí hoy no gana Aquí hoy solo gana Lloverse ¿Eh? Porque nosotros No ganamos Sí Tranquilo gente Ya diviértanse Disfruten del directo Y pues nada Ya Esperen ya la siguiente versión Porque se viene Un festival Del bueno La siguiente versión Se viene con todo Tiraditas Skins La bayoneta Oye Un saludito A Veracruz ¿Eh? ¡A huevo! Aquí están todos los carochos Y aquí a ti Y a toda mi gente mexicana Compadre Un saludo a todo el chat Ojalá se hayan divertido Y viendo mi desgracia A mí que lo disfrutaron ¿Eh? Pichos güeyes Cabrón Yo creo que sí Yo creo que lo han disfrutado Al final La gente le gusta Le gusta Le gusta más Ver a gente perdiendo Que gente ganando Ya te lo digo yo Ahí van a ver Pero bueno Va a tener su castigo Yo mía Porque nadie va a tirar por ella Pues oye Dreker Muchísimas gracias Por tus tiradas Y tu buen rollo Y mucha más suerte En la próxima ¿Vale? ¿Eh? Si es que hay una próxima Porque ya estoy hasta la madre Por esto Yo estoy hasta los huevos Ya estoy hasta los huevos Ya me lo dirás Cuando salga la bayoneta Ay, pues sí Si de razo Mejor me caño Y por cierto Gente Compren en Eneva Ayudan mucho A Putu Y a la gente De su comunidad Pues muchas gracias Oye Spam de gratis Buenas noches Y que disfrutes De la pirotécnica ¿Vale? Pues ni tanto Porque me rompió el piti Me lo gané 50-50 ¿Cómo voy a disfrutarla? La voy a dejar En el ricón un rato Pura verga va a tener Que vaya bien Chao 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 Putu Verga Veracruz Verga Siguiente Buenas noches A ver Lo tienes difícil Dos cosas Tienes difícil La primera Es superar la locura De tu anterior Invitado Tu predecesor Y lo segundo Es tener más mala suerte Es que yo creo Que es difícil ¿No? No, la locura No lo supero No, la locura No La suerte He ahorrado por meses Has ahorrado Bueno Se repite la historia Amigo Tres personas ya De piti en piti De piti en piti Es muy difícil Estadísticamente Que siga ocurriendo Así que por estadística Yo creo que lo llevas ¿No? ¿Cuál es tu plan? A ver Cuéntanos un poco La Shun Ya la tengo C2 Pero la tengo sin su arma Ah Y que Con estos deseos Que los voy a poner Ahorita Ostras Quiero sacar el arma 100% Todo asegurado Que será más o menos En peor de los casos 180 Y con todo lo que sobre Todo lo que pueda Con Shogun Vale, vale O sea Vas a quedarte seco ¿No? Sí Vale, vale Vale O sea Al final Lo que hemos dicho antes Es totalmente cierto Que la gente El banner de Shogun Es el banner Quitahorros ¿No? Locura Pues oye Dale caña Suerte Y a ver hasta donde llegamos Con lo que tienes Ojalá tengas Suerte La verdad Porque En Shogun Tengo 68 Y en el armas 48 Vale Vale Pues vamos allá Vamos allá Esperemos que salga bien Ole Pues ya está Lanza 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 Esto es increíble Esto es increíble ¿Tienes a Yoimiya? Doble No lo sale Sí, sí tengo Bueno Por lo menos ¿No? R2 Sí Ah, que ya tiene su arma Yoimiya Sí Pero no tengo otro personaje Que la usa Así que R2 será ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Por favor Un chingillo Sí Yo creo que ya Ya vamos Oh Early 40 creo 30 30 30 30 30 30 Lo he dicho antes 30 30 30 Vamos Primera suerte Eh Pensad que eran dos Casi me la lía Eh Primera suerte De toda la noche La primera ¿Hola? No me ha costado Pero no tanto Espera Vamos 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 Se puede Por fin Por fin Algo de suerte Ah no Que era el pit Me habías dicho Que ibas a las 68 Esto es las 78 Por favor Bendigo estas tiradas La suerte Que tiene que llegar Con una chebreuse Y una kiki No Oh Oh ¿Qué pasa con las kiki? No puede ser Ahí está C3 Es que esquipeando el doble no sale O si No se A mi no va a salir Bueno ahora se viene C4 Prontito Tirada 20 30 40 Como mucho Venga c4 Y aún llegamos A la c6 Gente Confíen No Doble No puede ser esto ¿Qué está pasando? Tío Qué tragedias Qué tragedias No hay doble No hay pitis ganados Eh Qué es esto Con suerte Que en el de armas Has triunfado un poco Pero Ya por favor T4 Vale Vale Bien Doble 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 No perdemos la fe No perdemos la esperanza O lloverse No nos vas a ganar No parece que me voy a hacer caca Si sigo así No hay doble Va Por favor Aún hay esperanza Mirad Dos shoguns Un montón de monedas A ver Dos shoguns Si sale doble Se llega así Claro Eh Tirada 20 Tirada 20 Una shogun Una shogun Y recuperamos La fe Sí Sí Se puede Se puede La c6 Hemos recuperado todo Una shogun Tirada 20 Se puede todo Se puede todo Se puede Falta una Falta una Falta una Falta una Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí está Doble Shogun Doble Doble Shogun y asegurado Shogun y asegurado Gente Es lo mejor Es lo mejor que puede pasar No No Sí 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 Shogun No No Tejía Joder A ver No la tenías No la querías Tampoco No la querías Y asegurado Venga De regalo Un asegurado De regalo Asegurado 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 O no O no O te ha salido Justito Luego de años Tiembos Meses Muy bueno Ya tienes a Shogun Ballena Oh por Dios Qué hermoso Yo le farmé Todito Que disfrutes Esta Shogun Que te ha costado Todos los ahorros De un Engine Player Promedio Conseguir Que tienes 70 millones What Ah sí No No he subido Absolutamente Nada Desde hace Más de medio año Creo Claro Claro 70 millones Tú de una Nada Que disfrutes De Shogun Y de Yoimiya Con su arco R2 Y muchas gracias Por tirar con nosotros Y gastar Y sufrir Con nosotros Pues oye Muchísimas gracias Buenas noches Y mucha suerte Para la próxima estirada ¿Vale? Ya Así es Chao Chao Hola Bueno Pues comparte pantalla 92 Humildad O no O quizá hay algo ahí secreto Nada Tengo 72 de pity Pero comparado A los últimos Cuatro personas Que estuvieron ahorrando Hace como dos meses Sí Dos años Para mí Sí También Yo tiré Me gasté todo En furina y el arma Ah Amigo O sea Me saqué a furina Con 20 tiros Y el arma Con otros 20 Tuve bastante suerte Pues sí La verdad que sí Hoy no parece que vaya a haber tanta suerte También te digo La gente va al O sea Yo no entiendo Lo que está pasando hoy O sí O sí No Para darme buena suerte A mí Otras 20 tiradas Te imaginas O al No 10 tiradas Y te sale Shogun ¿Cómo lo ves? En pity 72 Claro Claro O sea Si sale Shogun Voy el arma Porque la C2 La C1 la veo difícil Vale Si me sale el arma de Shogun Tengo a Shogun Así que me sirve también Vale Vale Pues venga Dale caña Bueno Tengo miedo de que te salga Y que ganes todo ahora tú Porque Significaría que Ahorrar no sirve Y que mi vídeo de antes No sirve Mira No sé si conoces El típico meme De La R60 Que ahorró hace 3 años Y tiene 400 tiros Y su amigo El R chiquito Con 40 tiros Que saca todo Sí, sí Pero espero Ahora mismo El R chiquito Que saca todo No Bueno No lo tenía Me sirve Bueno Ya está Espérate Doble Doble Cuidado Podría ser ¿Eh? 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 ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Hace poco lo tenía No sirve Bueno Oye La tirada no es mala La verdad que no Tres personajes que no tenías En una multi Y pareces jugador nuevo Mejor Hoy no gana ni Dios Gente Yo no sé qué pasa Hoy No gana ni Dios Es igual Tu contexto De donde vengas A donde vas Vamos No tiene sentido Tú Y puede ser La verdad que Bueno, mira Tira la 30 Arreglamos un poco Un poquito Un poquito Arreglamos Una Doble legendaria Cuidado No pierdes la fe Me encanta La espada de chinguiu Mejor así la subo Que no la tengo Re 5 todavía Y ahora qué Ahora te la juegas ¿No? Me la juego Al banero de armas ¿En serio? 5 52 55 El Pity es antes Por eso Aquí en vez de ser En la 80 Es en la 70 Nada, suerte Nada, amigo Con lo que farmés Estás a 2 tiradas O 3 Yo creo Del Zumpiti Y nada Mucha suerte A ver si te sale el arco La lanza La lanza es lo primero ¿No? ¿Qué quieres? Sí, la lanza Me gustaría más Hoy es un día Que creo que Más que darle gracias A la gente Les tengo que decir Lo siento Me siento un poco así Lo siento La verdad Pero bueno Oye Que disfrutes A Shogun Y mucha suerte En tus próximas tiradas ¿Vale? Chao, gracias Venga Que veo bien Chao Pepino Hola, ¿me escuchas? Ahora sí Pepino Grande Pepiño Yo no falo portugués Pepiño No falas portugués ¿Pero te llamo Pepino O Pepiño? Pepiño 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 Vale, perfecto Pricado Muy tu Pricado A ver Pepiño Ahora que te escucho Eres la última esperanza Como Obi-Wan ¿Sabes? En Star Wars No sé si alguien la ha pillado esta Pero bueno En fin Y de verdad Las demás personas tuvieron muy mala suerte Los primeros ballenas cayeron Sí, 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 sí ¿Eres chileno? Yo solo metí un arponazo ¿Eres chileno? Por qué que sé Por si tienes suerte Los chilenos suelen tener suerte Venezuela De Venezuela Vale Pues Nada No hay suerte chilena Así que Eres el último Eres la última esperanza Todo el mundo ha tenido bastante mala suerte No es para nada difícil tener más suerte que los demás A ver qué nos preparas Se le va la luz ¡No! Gente, no mufen Por favor No mufen Ya veo Perfecto Bueno Este Este Estar con la Shogun Las operaciones que caigan Se ha ahorrado También tú Sí F2P La quema La quema ahorros 3000 Como quema ahorros Esta señora Eso de sacarse una espada De las zetas La verdad que Le quema los ahorros A cualquiera Amigo Te deseo mucha suerte De verdad También te digo Si no ganas Pues bueno Tenemos nombre del vídeo También te digo Pero Te deseo mucha suerte Lo primero es intentar que ganéis Y que tengáis suerte Lo segundo ya Es El nombre del vídeo Así que 275 deseos Full free to play Ni bendición ni nada Una bendición timidilla Cae de vez en cuando Cada vez que Se me acaba Ahorita ya se me acabó Pero Si ves aquí arriba Tengo 900 525 Madre mía Cómo te Cómo te timan ¿Eh? Sí, sí, sí Igualmente yo uso un VPN Y me sale más barato Compras en Eneva Con VPN En Malasia Te sale Una tercera parte ¿Eh? El precio Una locura Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo fue eso? O sea Hiciste una tirada Y te salió Un personaje de 5 estrellas De un banner Hiciste otra Y te salió Otro 5 estrellas Del otro Una multi Y me salió Ajá Ostras Bueno, si quieres Vamos empezando ya Sí, sí Que te quedan muchas tiradas Y llevamos aquí Llevamos una hora Bueno, esto sería la 20 Este banner le está haciendo gastar A todo el mundo los ahorros Es una locura ¿Eh? Es un banner estratégico De la hostia ¿Eh? Es increíble Yo estoy flipando Yo aún no me lo creo Dale, dale, dale Caña, amigo Se le fue la luz Familia Lo perdimos ¿Pepiño? ¿Pepiño? Oye Los que cuando he dicho Que era de Venezuela Habéis dicho Que se le iba la luz No era meme Sabéis O sea Sabéis cosas Hola, hola Ahora Ha vuelto Ha vuelto Se cayó el wifi No Que no puede ser ¿Qué pasa hoy, tío? Tío, que estamos A día 10 de enero Que acaba de comenzar El puto año Ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien Acaba de comenzar el año Dejarme al Pepiño Tranquilo, hombre Y con esto culmina El peor vídeo De tiradas de la historia El peor vídeo De tiradas De subs De la historia Perdimos a Pepiño Vamos a dejarlo de aquí Hemos perdido a Pepiño Lo hemos perdido, gente Se le fue a internet Ya lo habéis visto Pepiño Por siempre En nuestros corazones Grande Gente Like si os ha gustado el vídeo Cada like Es Una persona en el mundo Que no pide Pierdes todos sus ahorros Con Shogun Cada like Es una persona Que recupera la alegría Y las ganas de vivir Así que Like A este vídeo Suscribiros Comprar en Eneba Hasta la próxima Ser felices ¡Suscríbete al canal!